que se equivoca porque le muestra la amarilla en lugar de la roja y aquí mofándose de los hinchas de boca que lo único que hace es irritar a la gente que nada que había hecho quizás aquí lo acompañaba algún insulto o alguna silbatina la protección policial para Teófilo Antonio Gutiérrez que no le ha hecho bien a Razi Razi queda a 8 puntos de boca y Lanús